de una vez contar con nuevos magistrados. Ya no me estoy refiriendo, Casimira, únicamente a la posibilidad de las elecciones judiciales, que se ve muy lejana. Cada día nos damos cuenta que el consenso en la Asamblea Legislativa va a ser muy difícil de alcanzar y que cualquier ciudadano, no solo cualquier asambleísta, puede a través de una acción constitucional, que cualesquiera que fuera una acción de defensa o una acción de inconstitucionalidad, puede obstruir este proceso, este largo camino que nos quedan hasta las elecciones judiciales. Y bueno, para pronto, lo que se puede hacer es pensar en una ley, un consenso entre todos los asambleístas, y podemos hacer lo que los juristas independientes, Casimira, habíamos propuesto un año atrás, darle al pueblo boliviano la oportunidad de renovar su sistema de justicia. Creo que es más viable en este momento, por dos tercios de votos con acuerdo de los asambleístas, convocar a un referéndum. Nosotros los juristas en esa época independientes, nos habíamos propuesto recabar firmas. Es una forma de realizar un referéndum. Pero los asambleístas tienen la llave en las manos. Dos tercios de votos que la oposición y un sector del masismo sí alcanzan, pueden dar una solución integral a este gran problema que es la crisis del sistema de justicia. Creo yo que es mucho más fácil, Casimira, en este momento convocar a un referéndum donde el pueblo boliviano en urnas le ordene a la clase política renovar nuestro sistema de justicia, que llegar a alcanzar acuerdos politiqueros de repartijas y componendas y pretender que existan o hayan elecciones judiciales quizás en el segundo semestre de este año o quizás en el 2025. Ese es el panorama, lamentablemente.